. 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 Y no sacas del cuento, no me dejes por muerto Yo sé que yo a ti te mentí, pero yo me arrepentí Y a ella yo me la comí, pero te amo a ti Yo a ti no te quiero perder, eh, pero solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh, de tu tosito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh, bebé dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh, y yo te hago muerte amor, yo sé Yo a ti no te quiero perder, eh, bebé solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh, de tu tosito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh, bebé dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh, y yo te hago muerte amor, yo sé Nadie de una, contigo yo comparto toda mi fortuna Yo soy un pecador debajo de la luna Y me siento como un falsante, como Zunda Y como tú ninguna, eh, bebé yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié, pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo, tu amante, tu amigo Perderte es un castigo y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh, bebé solo desnúdate Y a un periódico de ayer, eh, bebé dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh, y yo te hago muerte amor, yo sé Y a ti no te quiero perder, eh, bebé solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh, con tu totito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh, bebé dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh, y yo te hago muerte amor, yo sé Tú eres mi diabla Baby, tú me matas cuando tú me hablas Y pa' tu el amor que yo siento por ti no hay palabra Tú me tocas y yo te toco pa' que te abra Y sin ti el amor no cuadra, uah Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo, tu amante, tu amigo Perderte es un castigo y sin ti soy un mendigo Y a ti no te quiero perder, eh, bebé solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh, con tu totito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh, bebé dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh, y yo te hago muerte amor, yo sé Y a ti no te quiero perder, eh, bebé solo desnúdate Tu cuerpo yo te voy a romper, eh, con tu totito yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto tres por coser, eh Yo tal como llamo, yo sé A ver si siento que te estoy perdiendo, bebé Pero yo voy a seguir nadando en contra de la corriente Aunque me more en la orilla, baby Anuel Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? No te acuerdas, baby Sí Pero ahí me spiff Lo intocale lo iluminati, eh